Hola, hola. Hola, hola, Moñe. ¿Cómo estás? Muy bien. Vientos. ¿Por dónde me traes? Bueno, el día de hoy vamos a aprovechar esta linda mañana, que ¿qué te parece? Está súper asoleada, para visitar lo que es el Centro Comercial Casa Blanca. Vientos. Que es parte de Plaza Cuernavaca. Claro, están pegadas, es básicamente Plaza Cuernavaca, Casa Blanca, Casa Blanca Plaza Cuernavaca, y está ubicado en pleno corazón de Cuernavaca, ¿no? El centro. Así es, esta propiedad, pues, abarca o se ubica desde la Avenida Vicente Guerrero, ¿no? Toma Plaza Cuernavaca, la Colonia de la Selva, en Cuernavaca, Morelos. Y, pues, obviamente está, pues, está enfrente de Vicente Guerrero. Claro, lo que más siempre me ha gustado de esta plaza, que es como que lo clásico de Cuernavaca, porque casi me atrevo a decir que es una de las primeras, y si no es que me equivoque, la primera plaza con ambiente natural, por decirlo así, que te pega el sol, caminas, es muy divertida. Además de que lo que tiene esta plaza, bueno, incluyendo Plaza Cuernavaca, Casa Blanca, es tipo colonial, lo que es típico de Cuernavaca, ¿no? Todo lo colonial. Sí, yo recuerdo que desde peque, con mis papás nos traían y, pues, era la diversión, había mucho que caminar, ¿no? Y recorrer. Esta parte de Casa Blanca consta de 42 locales, nada más, pero si te fijas, pues, hay restaurantes, están bancos, es una parte muy chiquita, muy cómoda y, pues, muy buena para visitar, ¿no crees? Sí, claro, y donde están, hablando de restaurantes y todo eso, casi al principio hay unas cafeterías, se antoja porque como está en corredor y está arbolado todo, pues se antoja el cafecito, ¿no? Y pasarte la, muy bien agradable ahí, un rico desayuno, un rico café, y ya después caminas para bajarte el lunch de la mañana. Sí, la verdad es que es una plaza que está abierta, es otra de las que está abierta, tiene sus áreas verdes, te puedes venir a sentar a tomar el helado, la verdad es que si no tienen nada que hacer y quieren venir a tomar, o sea, un cafecito, un helado, o venirse a comer en un área abierta, pues esta es la plaza indicada. Aquí lo que me late es casi al final de este pasillo, que está una nevería, y tienen unas ricas, este, papas fritas, que están muy buenas. Que es la Michoacana, exactamente, esa, ahorita vamos a pasar por ahí, vamos a caminar por ahí, ¿qué te parece? Sí, sí, casi es al final, pero bueno, está, está, pues hay de todo, ¿eh? Yo veo que es una de las plazas más completas que encuentras desde que, platería, tienda de juguetes, este, ropa, de todo, ¿eh? Telefonía, y etc, y un etc, y un etc. Aquí es la división entre Plaza Cuernavaca y Casablanca. Sí, mira, aquí está, ahí empezamos, ahí está, a ver si todos podemos ver. Ahí está, Casablanca. Ahí empieza Casablanca, y de este lado ya es Plaza Cuernavaca. Pero pues obviamente es parte de la misma plaza, ¿no? Y fíjate que otra de las cosas que más me agrada es la seguridad. Sí, claro, hemos visto que tiene mucha seguridad. Sí, tiene una policía bancaria, se ve que es muy profesional, y de cierta manera eso te da cierta seguridad, ¿no? Para que tú puedas caminar, este, y disfrutar del día aquí en Plaza Cuernavaca. Y en un video anterior que hicimos por fuera, aquí están las papas fritas. Miren, sí, y aquí hasta los visitantes están duros y dale, ¿no? Con papas fritas, pero, este, ya habíamos hecho un filme por afuera, como se veía. Ahorita es por dentro, y espero que a todos nuestros queridos suscriptores les guste. Si es cierto, hay que dar las gracias a nuestros amigos suscriptores. Por cierto, por cierto, hay que mandar saludos a Ramón de León. Saludos, Ramón. A Duo Max, Max G.W. Saludos, Duo Max. A Daniel Gallardo Gómez. Hola, Daniel. Ignacio Lázaro, que está siempre a pendiente de nosotros. Siempre, hola, Lázaro. Oscar Romero, que nos ve desde Denver, Colorado. Saludos hasta Denver, Romero, Oscar. A Ken. Ken. Alex Nova. Alex Nova, muy bien. Muchas gracias por vernos. Pues bueno, Moñe, pues muy buen video, muy buena información y como siempre. Bueno, es que acuérdense de suscribirse, denos like, compartan y pues no nos queda otra más que decir. Bye, bye. Disfruten la Plaza Cuernavaca. Casa Blanca. Perdón, Casa Blanca. No, 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 no.